Puede ser que no sea perfecto Este amor que nos mantiene unidos Que nos hace perder la razón, la cordura Esto es algo distinto Te miro y me dan ganas de robarte un beso Aunque me des la espalda Porque sé que por dentro también lo deseas Te mueres de ganas Y quieras o no, lo que uno siente Lo delata la mirada Porque un amor como el nuestro No se puede negar Por más que quiera esconderse Un amor como el nuestro Es subir y bajar al cielo una y mil veces Porque un amor como el nuestro Es pisar el infierno y también el paraíso Una combinación de pasión y dolor Envuelta en egoísmo Un amor como el nuestro Que va en contra del viento Y al final Si es vivo Te miro y me dan ganas de robarte un beso Aunque me des la espalda Porque sé que por dentro también lo deseas Te mueres de ganas Te mueres de ganas Y quieras o no, lo que uno siente Lo delata la mirada Porque un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Que va en contra del viento Y al final Sigue vivo Sigue vivo